Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Bueno pues por fin ha llegado a España el mito de Sisyphus. Que hay drama coreano que se ha estrenado ya en muchos países del mundo, pero que a España ha llegado hoy. Es una serie a la cual tenéis muchas ganas de ver y vamos a hacer unas primeras impresiones después de haber visto los tres primeros episodios, como siempre hacemos con este tipo de series. Los que ya la hayáis visto entera en los comentarios, intentad hacer pocos spoilers, ya sabéis, hemos visto hasta el capítulo 3, no os adelantéis. Y nada, una serie de viajes en el tiempo, una serie muy intrigante y una serie que la verdad me ha gustado bastante. Así que sin más, como siempre deciros que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y comentar. Comentadme abajo todo lo que queráis sin hacer spoilers. Así que sin más, vamos al lío, pasamos a la review, café con serie, vuestro canal mientras vosotros queráis. Bueno, pues el mito de Sisyphus, Sisyphus Myth o Sisyphus el mito, es un nuevo drama de Netflix que hoy mismo se ha estrenado en España, ya sé que en muchas otras partes del mundo se ha estrenado por anterioridad. Son 16 capítulos, más de una hora cada capítulo, de hecho los dos primeros duraron una hora y diez, una hora y cuarto, el tercero sí fue un poco más corto, pero los dos primeros tienen una duración bastante extensa. Y nos habla sobre todo de dos protagonistas principales. Por un lado tenemos a John Chahoe y por otro tenemos a DJI. Él es un ingeniero, un ingeniero, un genio, un genio. Lo podemos ver en los primeros momentos de la serie cómo va en un avión. Este avión sufre un accidente que provoca una avería y él con su ingenio y con su inteligencia consigue que el avión se arregle y salvar a 263 pasajeros. Creo que era. En cambio ella es un soldado de élite de un futuro, de un futuro que de momento no sabemos si es lejano o cercano y que ha pasado por un portal a nuestro tiempo. Nada más llegar, están esperando una serie de científicos, parece militares, que quieren atraparla, pero ella consigue huir. Estos científicos militares posteriormente veremos que forman parte de un departamento gubernamental dentro de inmigración que se dedican a capturar a gente que pasa del futuro hasta nuestro tiempo. Parece que ella no es la primera, ni mucho menos, que ha pasado. Y hay incluso un departamento que los captura y los encierra. Es interesante, es interesante. Vemos como el protagonista de Zul es un genio, como he dicho anteriormente, pero que también tiene hace 10 años murió su hermano y desde entonces él tiene la cabeza un poco oída, está enganchado a las pastillas, no le da la importancia que tiene a su empresa, que es una empresa, es de las más famosas del mundo, la consiguió con su ingenio y con su invento poner en lo más alto de su sector. Quantum One Time se llama la empresa y a lo largo de esos capítulos estamos viendo como cada uno va por su lado y están buscándose. De hecho ellos quieren encontrarse, él la ha visto a ella a través de una foto y ella ya venía en su cabeza que tenía que encontrar a esta persona. Yo pienso que él tiene algo que ver con que este futuro haya pasado lo que ha pasado, que este futuro no distópico, bueno sí distópico, que se ha producido en Corea, o imagino que será, no sé si será en todo el mundo, sabemos que afecta a la zona de Corea, ha sido provocado en parte por este ingeniero. Y vamos a ver una serie donde vamos a ver diversas actuaciones buscando evitar que ese futuro suceda, al menos mi percepción que va a ir por ahí la serie, luchando contra este departamento gubernamental, que quiere capturarla a ella y que a él lo tiene enfilado por ciertos acontecimientos que van sucediendo en estos capítulos, ellos van a intentar evitar que el futuro distópico que espera a Corea se solucione. El título de la serie, El mito de Sísifo, ya nos indica un poco por dónde pueden ir los tiros. Sísifo, de la mitología griega, era un hombre que ofendió a los dioses y como castigo se le hizo que hubiera que llevar una gran piedra a la cima de una montaña. Cuando llegaba con la gran piedra a la cima de una montaña hasta que haya por un precipicio, él tenía que volver a por la piedra y así pasar la tendida subiendo esta piedra a lo alto de esta montaña. Un gran esfuerzo que al final nunca tiene recompensa. El mito de Sísifo es un escrito de Albert Camus que hace una analogía con el personaje de la mitología griega, llevándolo a la actualidad, diciendo que hacemos cosas muy duras, que cada día tenemos que hacer grandes cosas que al final no van a llegar a llevarnos a ninguna parte. Si eso es así, vamos a ver una serie donde van a estar intentando cambiar las cosas, haciendo grandes esfuerzos, sufriendo grandes pérdidas y al final lo único que van a hacer es que los acontecimientos sigan a su curso y no puedan cambiar nada de lo sucedido. Es una posibilidad, no sé, no sé. También es que la serie en varios puntos me ha recordado un poco la película de 12 monos, esta de Brad Pitt y Bruce Willis, donde también hay un futuro, se esparza un virus en la Tierra y tienen que viajar para evitar que ese virus se esparza y tal. Y al final todos los acontecimientos que van desarrollándose, cómo se tienen que desarrollar y el viaje en el tiempo ya se hizo, el flujo del tiempo no se puede cambiar y los acontecimientos van a suceder de la forma que tienen que suceder, intenten hacer lo que intenten. Es una ficción un poco pesimista del mundo, pero bueno, es una posibilidad tampoco. Esto es ya que estamos divagando un poco o teorizando sobre lo que puede ser la serie sin saber exactamente lo que va a suceder en los siguientes capítulos. Y poco más, solo deciros que la actuación está muy bien, que las coreografías de lucha, de un disparo y tal, están muy, muy bien hechas, escenarios y demás bien, el guión en un 95% de los casos está muy bien también. Es verdad que hay alguna cosilla que dice, bueno, esto se lo vamos a perdonar porque está gustando mucho la serie. Hay un momento que está el ingeniero en su antiguo laboratorio y ahora llegan estos del departamento gubernamental, que son unos asesinos, llegan como si fueran SWAT y tal, y él está dentro, los de llegar, le avisan por teléfono y se ponen, hay una trampa que cuando llegue a entrar y los otros se quedan en la puerta esperando hasta que termine de hacer la trampa para entrar. Es un poco que, bueno, vamos a dejar que termine de hacer este hombre lo que está haciendo para nosotros poder entrar y así que nos pille y nos reviente, muy bien pensado. Bueno, estas son cositas que hacen los guiones cuando a veces, a veces, tampoco por un fallo nos vamos a crucificar la serie, pero ahí está un poquito raro. Y nada, y muy bien, muy bien, con muchas ganas de seguir con ella, soy un gran fan, ya os digo, de la peli de 12 monos y yo creo que va a tener similitud con ella. Y nada más, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir, dar a like, activar la campanita y, o quizás mejor, si queréis, uniros al grupo de Telegram que tenéis en la descripción, donde no se pueden ni hablar ni nada, solo es para que cada vez que hay un vídeo nuevo, mando el enlace ahí y os enteráis antes porque la campanita de YouTube avisa sí o avisa no, pero, bueno, que no avisa casi nunca. Así que ahí os aviso seguro. Y comentad, comentadme de abajo todo lo que queráis sin spoiler demasiado, a ver qué os ha parecido a vosotros la serie, qué os está pareciendo y tal. A todos aquellos que ya sé que hay también muchos que no os gusta que os pongan las series subtituladas, pues esta serie es subtitulada. No podéis escuchar en español, la podéis ver, solo escuchar en versión original, subtitulada en español. Es lo que hay y es lo que hay. Y demasiado que la tenemos, que en circunstancias normales a nosotros estas series no nos las ponen. Y nada más, nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. Hasta pronto.